Hola mis amores bellos que os tengo abandonados que os pensabas que me había muerto, que me había pasado algo muy malo que estaba fatal no, no estaba mal lo que pasa es que he estado muy liada y llevar una tienda tan grande como la mía ya suelita es un poco difícil pero ya estoy aquí de nuevo y hoy vamos a hablar de suplementos deportivos pero primero empezaremos por un suplemento deportivo y de belleza el colágeno por cierto, estoy un poco cansada de la gente que se mete en el oficio de los demás aquí venden suplementos hasta el apuntador y encima nos recomienda cosas que no tienen ni maldita idea de que van vale, entonces yo no he invertido la mitad o tres cuartas partes de mis ahorros en estudios oye Emma cariño, hola amor mirad Emma Barté, la chica de que tanto os hablo mi coach y la que sacó la verdadera Cristi Repeto de dentro del cascarón te quiero mucho Emma pues esto que para recomendar suplementos hay que tener conocimiento porque hay muchos suplementos que pueden ser muy saludables pero que no son saludables para todo el mundo porque tú puedes estar tomando un fármaco que haga una reacción contra ese suplemento entonces aunque sean vitaminas aunque sean minerales aunque sean tal se deben estudiar los suplementos este colágeno que es el colágeno de Chavimor a mi es un producto que me encanta es un colágeno que tiene vitamina C que ya sabéis que es la vitamina antifatiga y la vitamina que contribuye a la formación de cartílago de piel y de huesos contiene vitamina D que es la vitamina más importante para los huesos contiene calcio y contiene magnesio el magnesio disminuye la fatiga y el calcio aumenta aumenta tanto el funcionamiento de nuestro esqueleto como también aumenta la congestión muscular por eso es tan importante que muchos atletas se suplementen con calcio coral que es calcio y magnesio pero lo más importante en este caso es la parte del colágeno ¿qué es el colágeno? el colágeno es la proteína más importante que forma los tejidos de la piel articulaciones músculos pelo, piel por eso las personas que se suplementan con colágeno normalmente tienen una elastina mejor tienen mejor tono de piel la piel la tienen más brillante más bonita sin imperfecciones por eso el colágeno no es solo para atletas sin embargo en momentos como en el que estamos que hemos pasado mucho tiempo encerrados hemos absorbido poca vitamina D eso nuestro cuerpo también lo ha sufrido y además que estamos sufriendo mucha deshidratación porque pasamos muchas horas de calor sudando bebemos a veces menos agua porque vamos más de culo etc eso lo que hace es que se resientan nuestras articulaciones por eso yo siempre aconsejo hacer un mínimo de 6 meses de suplementación con su colágeno yo personalmente lo tomo prácticamente con todo el año pero porque las personas que somos muy activas y que tenemos entrenamientos muy intensos es muy importante suplementarnos con colágeno el colágeno lo consumían nuestros ancestros la piel los cartílagos los huesos puede haber colágeno procedente del cerdito puede haber colágeno procedente de la vaquita y puede haber colágeno procedente del pescadito no existe el colágeno vegano vale entonces desgraciadamente es un suplemento que las personas veganas no pueden consumir recordemos que el ramen es una de las sopas más ricas en colágeno los patés los puddings de Yorkshire todos esos tipos de gelatina son gelatinas muy muy ricas en colágeno vale entonces la composición del colágeno puede ser colágeno nativo la gelatina o el colágeno en péptidos el colágeno nativo es la cadena de aminoácidos más larga con lo que es la más difícil de asimilar por eso el precio de los colágenos y de los suplementos que tomamos es fundamental hay gente que dice ah esto es muy barato ah yo me compro un colágeno por 10 euros por 12 por 16 euros vale ese tipo de colágeno tiene una triple hélice de proteínas que es muy difícil de hidrolizar en el cuerpo porque el cuerpo igual que no está preparado para absorber los nutrientes de un huevo crudo tampoco está preparado para absorber algunos nutrientes cuando nosotros por ejemplo tú te comes un hueso y no vas a absorber el colágeno en los huesos pero si tú por ejemplo haces un caldo de huesos de eso pasas de la triple hélice que es el colágeno nativo a la gelatina la gelatina lógicamente es un colágeno más hidrolizado que por eso el valor biológico es más alto pero si tú además esa gelatina está aún más hidrolizada consigues los péptidos de colágeno que son solubles incluso absorbibles en agua fría que sería esto veis aquí que pone peptan lo veis todos vale aquí pone peptan aquí pone health vale eso es lo que yo siempre a mis clientes les digo siempre me dicen tienes la proteína no sé qué no voy a decir marcas porque hoy estoy muy enfadada con algunas marcas que son unos engañan a la gente pero ah no es que yo me compro un saco de proteínas de un kilo por 12 euros vale amigo tú a esa marca le has pedido los sellos de sanidad tú a esa marca le has pedido los registros le has pedido la materia prima que utilizan pues yo cada marca que llega a esta tienda le digo mira yo no quiero muestras ni chocolatinas ni camisetas ni hostias a mí me mandas por mí todos los sellos de calidad todos los registros y todas las materias primas que utilizas porque si es una proteína glambia es imposible que lo vendáis a 12 euros porque básicamente hay muchas de esas marcas que tienen un packaging precioso y maravilloso con unas etiquetas así con coloritos bonitos y un packaging súper llamativo y tal que solo el bote ya les cuesta 8 euros entonces ¿qué hay dentro de ese bote? explícame tú qué es lo que te estás tomando por eso hay que tener mucho criterio a la hora de escoger un suplemento yo en mi tienda cuando viene alguien me dice es muy caro y digo no perdona aquí no hay nada caro aquí hay cosas poco asequibles si tú no te puedes pagar una buena proteína prefiero que te comas una tortilla de patatas bueno una tortilla claras porque tú no sabes lo que te estás metiendo con una proteína de marca blanca con un colágeno de baja calidad te estás gastando 12 euros en un colágeno que estás absorbiendo menos de un 10% de un 15% pues entonces para tú poder absorber el 80% que absorbes con un colágeno de péptidos ¿vale? un peptan tendrás que comprarte 60 botes ¿vale? entonces pensemos un poco con el coco hay productos que con un solo bote tú ya notas los efectos si tú llevas 6 meses tomando un suplemento y no notas nada es porque ese suplemento no es bueno y no tiene una buena materia prima ¿vale? entonces peptan el peptan son peptíos de colágeno tipo 1 que es el que se encuentra en nuestros huesos y en nuestra piel es un producto natural y tiene mucha pureza ¿por qué? porque está muy hidrolizado imaginemos ¿vale? a ver ¿qué puedo coger por aquí? imaginemos pongámonos en la desimaginación ¿qué es hidrolizar? por eso las proteínas hidrolizadas son ideales post-entrenamiento ¿vale? imaginemos que esto es la triple cadena que yo os he dicho de colágeno ¿vale? ahí toda enredada si tú te comes esto te va a costar mucho digerirlo porque está ahí todo enrevesado ¿vale? ahora hacemos gelatina pues la abrimos y la abrimos bien ahora tengo un colágeno más hidrolizado mejor más digerible pero ahora lo voy a hidrolizar más y lo paso como por una malla y ahora lo hago trocitos muy pequeños muy pequeños muy pequeños ¿vale? pues estos son un 97% de proteína en seco estos trocitos esto se digiere y pasa por la por la por la barrera del intestino a toda velocidad ¿vale? luego peptan que es la marca peptan es un registro no David te equivocas en España los registros de sanidad no son todos no son tan meticulosos ¿vale? esto si quieres te lo explico por privado ¿vale? porque te cuento si hay una marca sí que puede ser una marca pero hay muchas marcas es decir mira esto es como la carne tú te puedes ir a una carnicería a comprar una carne ecológica de puta madre pero en el día bueno en el día perdón en el día igual no donde sea de un supermercado te pueden estar vendiendo una carne súper hormonada que tiene un alto nivel de toxicidad pero te la pueden vender porque es carne entonces aquí está la calidad del producto de la proteína que tú comes ¿entiendes? entonces yo según qué marcas de proteína y qué materia prima no la compro y me da igual la marca que sea y lo famosa y lo de moda que se haya puesto yo soy una antigua y a mí me gusta que en mi tienda hayan cosas de calidad por eso hay pocos productos pero de buena calidad bien entonces peptan tiene peptan 2m que es una matriz de colágeno hidrolizado ¿qué significa? que tiene peptidos bioactivos que son todavía de mayor digestión entonces lo bueno de este colágeno es que es muy parecido al cartílago humano por aquí por esta razón tiene tanta biodisponibilidad y por esta razón es un producto que se siente y se nota su efectividad al momento yo os lo recomiendo muchos de mis pacientes lo toman y están encantados ¿vale? entonces dicho esto os dejo con este vídeo del colágeno corto y empiezo con el vídeo de los aminoácidos y los BCAA para no tener que hacer un vídeo tan extenso como hago siempre que luego la gente no los quiere ver en dos minutos empezamos con los aminoácidos